Bueno, buenos días. Mi nombre es el doctor Diego López, especialista MGI del Instituto de Altos Estudios, doctor Arnoldo Gabaldón, también recientemente graduado del Poblado de Gestión de Salud Pública y le vengo a presentar hoy este tema de manejo de desechos biológicos por el personal de salud en el Centro de Danótico Integral, doctor José María Vargas, municipio Girardot, Estado de Aragua, Venezuela, 2021. En mi tutoría el doctor Jesús Medina, especialista en salud ocupacional como tal. Comencemos. En cuanto a lo que es la introducción es importante que sepamos manejar o saber lo que es el manejo. El manejo es el control racional que se da a los desechos desde su generación hasta su destino final. ¿Qué es en sí los desechos biológicos? Son todo material o sustancia generada en los establecimientos relacionados con el sector salud de naturaleza o origen destinados al desuso o al abandono. Es importante reconocer o saber que la eliminación de los desechos biológicos peligrosos que se generan en las instituciones de salud tienen riesgos y dificultades especiales debido fundamentalmente al carácter infeccioso de algunas de las acciones que lo componen. El manejo eficiente de estos desechos biológicos en centros de salud involucra tanto a los trabajadores y pacientes expuestos como a la comunidad y al medio ambiente circundante. Ya la Organización Mundial de la Salud expone que las instituciones que manipulan estos agentes biológicos tienen la responsabilidad de garantizar que los agentes biológicos sean identificados, almacenados y se controlen de forma segura en instalaciones adecuadamente equipadas, de acuerdo con las buenas prácticas. La Organización Panamericana de la Salud me habla de que todo desecho es todo material, sustancia, solución, mezcla u objeto para lo cual no se prevé un destino inmediato y debe ser eliminado después de un informe permanente. Tenemos un decreto, según nuestro decreto 2218, Ganceta Oficial número 4418 de abril de 1992, los desechos se clasifican en comunes o tipo A, potencialmente peligrosos o tipo B, infecciosos o tipo C, orgánicos o biológicos o tipo D y especiales tipo E. Algunos, como Batiti y Rondón, 2018, habla también algo sobre el manejo y me habla también Don Calve sobre el tratamiento de los desechos. Osta, Ramírez y Vargas en 2016 se hablan de que es el proceso por el cual se cambia la naturaleza del residuo, se elimina su patogenicidad causante de enfermedades, obteniendo finalmente un residuo libre de patógenos. Es importante que conozcamos esto porque los desechos biológicos representan una amenaza no solo al medio ambiente, ni al sector salud, sino a la comunidad en general. Tenemos que cualquier trabajador de la salud puede contaminarse con algún microorganismo de estos componentes de desechos biológicos y también puede tener accidentes con objetos cortopulsantes, llámense en agujas, bisturís, tijeras, material de sutura, etcétera, etcétera. A nosotros nos rigen ciertas bases legales, ciertas bases legales que tienen que ver con ese manejo de los desechos biológicos. Tenemos la Constitución de la República Bolivariana Venezuela en el artículo 127, donde habla de que una generación debe cuidar del medio ambiente y de estos desechos biológicos para que las próximas generaciones que vienen tengan la capacidad de disfrutar lo que es la parte del medio ambiente y el entorno en general. O sea, en nuestra Constitución resalta esto en el artículo 127. También tenemos una ley sobre sustancias materiales y desechos peligrosos que se discutió en la Asamblea Nacional. Tenemos la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en el 2005, y finalmente un decreto presidencial que fue el 2218 en la Asamblea Oficial de 1992, donde regula las normas técnicas para la clasificación, o sea, lo que es la parte de la segregación y manejo de estos desechos en cada establecimiento de salud. Viendo los llamas desde un panorama mundial, vamos a ver que Conin, en 1994, ya se planteaba la inquietud de los desechos peligrosos como tal. Y hablaba de que esto significaba un problema tanto ambiental como social. Y esto surge durante los años 70. Esto como resultado de una mayor toma de conciencia respecto al daño que producen estos desechos y el problema real que puede causar al medio ambiente y al sector salud. En América Latina y el Caribe, Acurio, en 1998, él me habla de que lo que es la recolección, el transporte, el tratamiento, la disposición de estos residuos, sigue siendo un objetivo proletario porque realmente no se lleva bien en ninguno de nuestros países de América. Y Mata y Reyes, en el 2006, habla de que esta normativa que existe en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Uruguay, Venezuela, en materia de desechos hospitalarios, utilizan un sistema de clasificación incluso diferente, pero incluso las normativas, nada más en Argentina y Ecuador, Uruguay, contemplan sanciones al incumplimiento de dichas normas. En Venezuela, Mata, Reyes y Injares señalan que no existe una normativa legal vigente para la clasificación y manejo de los desechos hospitalarios y no existe una aplicación efectiva de la misma. Incluso al menos del 50% de los hospitales de nuestro país no se lleva a cabo estas normativas y esta clasificación como tal. Ya en nuestro estado de Aragua, el de Andrade Mata y Mirray García, en 1999, afirman que en el estado de Aragua existe una deficiencia en el manejo de todos los tipos de desechos, especialmente los tipos E y D, estamos hablando de los especiales, y los desechos orgánicos o biológicos. Los procesos que tienen que ver con el transporte interno, el almacenamiento final y el pretratamiento resultan muy descuidados. O sea, que tenemos que mejorar en todas estas materias. Esta investigación se desarrolla ya que existe realmente un manejo deficiente de los desechos biológicos en todas las instituciones de salud. Esto supone daños a la salud personal, al medio ambiente y a la comunidad general. La actual situación de pandemia por el SARS-CoV-2 incrementa notablemente el nivel de riesgo y morbi-motilidad para el personal de salud. El Centro de Diagnóstico Integral, doctor José María Vargas, muestra excepto de esta problemática y por eso es que se decide realizar este trabajo investigativo. Es importante que nos realicemos dos interrogantes. La primera es, ¿cuál es el nivel de conocimiento que posee este personal de salud respecto al manejo y riesgo de los desechos biológicos en este Centro de Diagnóstico Integral? Y la segunda sería, ¿cuáles son las normas de bioseguridad que se aplican en el manejo de los desechos biológicos en el Centro de Diagnóstico Integral, doctor José María Vargas? Nuestro objetivo general es proponer estrategias que fortalezcan el manejo de dichos desechos biológicos en el Centro de Diagnóstico Integral, doctor José María Vargas. Ya como objetivos específicos tenemos cuatro, dentro de los cuales el primero es caracterizar los factores sociodemográficos y laborales del personal de salud que labora en el establecimiento de salud objeto de estudio. El segundo sería identificar el nivel de conocimiento que posee el personal de salud en cuanto al manejo de los desechos biológicos. El tercero sería analizar el cumplimiento de la normatividad vigente aplicada en el manejo de los desechos biológicos. Y el cuarto sería diseñar propuestas para fortalecer el manejo de esos desechos biológicos en la institución objeto de estudio y que pueden servir para un manejo para las demás instituciones de salud de nuestro Estado y país. En cuanto a la metodología, bueno, se realizó en el CIDO2 José María Vargas, municipio de Giratotado, Aragua. Tiene un enfoque de investigación cuantitativa con un diseño observacional tipo descritivo de campo transversal, con una modalidad de proyecto factible. La población o muestra de objeto de estudio estuvo conformada por 25 trabajadores de la salud y se utilizó un muestreo sensal, lo que significa que se hizo con los 25 trabajadores de salud que allí se encontraban. Dentro de los que se encuentran 18 médicos, dos enfermeras, dos camareras, un técnico en rayos X, un técnico de laboratorio y un técnico de farmacia. Utilizamos diferentes técnicas e instrumentos de recolección de datos. Utilizamos la observación del centro del trabajo, ¿verdad? Estas áreas donde se generan los desechos. Hubo una entrevista con los trabajadores, el supervisor y el coordinador de dicho centro. También aplicamos un cuestionario a los trabajadores de 16 preguntas, escala de Likert, con respuestas de excelente, buena, regular y eficiente, y una validación mediante un juicio experto y aplicación de prueba piloto. También realizamos una lista de chequea conforme al decreto 2218 de 39 ítems, donde la calificación veíamos si se cumple, si se cumple parcialmente, si no se cumple o si no es observable. Se codificaron los datos recogidos, vaciándolos con una base de datos y guardándolos en un archivo utilizado programa Excel 2016. Se procedió a realizar un análisis descriptivo de los datos recogidos para cada variable, determinando los valores de frecuencia absoluta y relativa. Finalmente se presentaron en forma de texto, tablas y gráficos. Aquí vemos la primera salida del primer objetivo. Habla de la distribución según las características sociodemográficas y laborales del personal de salud del Centro Anticotibural del doctor José María Vargas, donde vemos que predomina el sexo femenino con un 64% sobre el masculino, un 36%. En la edad, predomina la edad de los trabajadores allí de más de 40 años, en un 56%, en segundo lugar de 30 a 39 años, con un 36%. En cuanto a la escolaridad, prevalece la universitaria con un 96%. A nivel de la antigüedad del trabajo, prevalecen los trabajadores que llevan más de 10 años, con un 68%, y en el cargo que desempeña, prevalecen los médicos con un 72% sobre los demás. Aquí están algunos trabajos, Sánchez y Orturio en el 2007, y Goncalves y J. M. Ramírez de Vargas en el 2016, donde más o menos sus trabajos están directamente proporcionados con los de nosotros y los resultados. En el segundo gráfico vemos una evaluación de nivel de conocimiento sobre el manejo de los desechos biológicos que posee el personal de salud del doctor José María Vargas, donde tenemos el excelente, bueno, regular y eficiente. Fíjense que prevalece más que todo lo que es lo deficiente y lo regular. En cuanto a lo que es la infraestructura de la institución, la normativa vigente sobre los desechos biológicos, el tratamiento o segregación de los mismos, almacenamiento y transporte, dotación de implementos básicos para dichas normas, las normas de bioseguridad, los riesgos laborales, la capacitación y el manejo de los desechos biológicos como tal, más prevalece lo que es la parte de regular o deficiente. Albarracín, Ávila y Cárdenas en el 2016 y Chacón en el 2012 tienen unos trabajos donde son muy parecidos a nuestros resultados y donde se evidencia un deficiente manejo de los mismos en los diferentes centros de salud. En el otro gráfico 3, en lo que es la evaluación del cumplimiento de la normativa vigente para el manejo de los desechos biológicos en el sede de José María Vargas, vemos de que esa normativa no se cumple en el 46%, se cumple solo en un 21% y se cumple parcialmente en un 33%. Esto por lista de chequeo, la cual fue aplicada de acuerdo a nuestros artículos vigentes. Marta, Reyes, Mijares y Rodrigo en el 2004 y Batita en el 2018 hablan de que la mayoría de los hospitales en nuestro país no manejan la normativa vigente en cuanto a lo que son los desechos biológicos. Como conclusión, vemos de que los resultados obtenidos demuestran que el personal de salud se caracteriza por pertenecer en su mayoría al sexo femenino, con una edad mayor de 40 años y con un tercer nivel de capacitación, o sea, universitario, que tienen de 10 años o más de antigüedad laboral. El nivel de conocimiento que posee el personal de salud en cuanto al manejo de los desechos biológicos, en cuanto a aspectos como almacenamiento, transporte, segregación y tratamiento es inapropiado. Hay un inadecuado manejo de los desechos biológicos dentro del centro diagnóstico integral, ¿verdad? Y sobre lo que es la normativa, lo cual tiene una relación con la capacitación profesional de la mayoría del personal de salud objeto de estudio. En vista de que la capacitación que recibe el personal es valorada como deficiente, se diseña una propuesta para incrementar el nivel de conocimiento sobre el manejo de los desechos biológicos en la institución. Esta propuesta llevará por título programa de capacitación periódica dirigido al personal de salud del centro diagnóstico integral doctor José María Vargas, municipio Girardó, para fortalecer el manejo adecuado de estos desechos biológicos. La justificación está en que es muy complejo este manejo de los desechos biológicos por parte del personal y peligrosidad y por lo tanto se decide realizar esta propuesta para que aumente su nivel de conocimiento. Como el objetivo de la propuesta general, tenemos que aplicar un programa de capacitación periódica dirigido al personal de salud de este centro diagnóstico integral y cuatro objetivos específicos que el primero sería generar un mayor nivel de conocimiento en el personal de salud sobre el manejo de estos desechos biológicos fomentando lo que es la cultura de la prevención. El segundo sería difundir la normativa vigente en el personal para mejorar el cumplimiento de la misma. El tercero sería concientizar sobre la preservación del medio ambiente en el centro de trabajo. Y el cuarto, evaluar el cumplimiento del programa de capacitación cada cierto tiempo. Aquí tenemos un cuadro explicativo del plan de acción donde salen a la LULO estos cuatro objetivos específicos. No le voy a dar mayor explicación, pero sí, cuando se promulgue nuestro trabajo lo podrán ver. En cuanto a la factibilidad de la propuesta, bueno, tenemos varias factibilidades. Tenemos lo que es la parte económica, porque existe el capital necesario para hacer el proyecto proveniente por parte del investigador. Una factibilidad de tiempo, porque es posible cumplir con los plazos de tiempo entre lo planeado y lo real. Una política, porque la realización de la propuesta no incumple los reglamentos internos de la institución. Además, se logró la autorización por las autoridades. Humana, se dispone del personal capacitado de impuesto. Técnica, se dispone de todos los equipos técnicos como el acto, videobip o la conferencia y demás. Organizacional, existe una buena comunicación y engranaje entre todos los involucrados en el programa. Lo que es la parte legal, no se infringe ninguna normativa legal. Por el contrario, se promueve la educación en salud y ambiente. Como recomendaciones finales, vemos de que es importante concientizar a la gerencia de institución sobre el compromiso moral y ético en el cumplimiento de las responsabilidades que implica este manejo adecuado de desechos biológicos. Segundo, sería fomentar en este personal de salud, así como los usuarios, una cultura de prevención para evitar daños a la salud y al medio ambiente. Como tercero, sería mantener y mejorar en el tiempo el programa de capacitación periódica para incrementar el nivel de conocimiento y la aplicación de la norma vigente en el propósito de convertirla en política de salud dentro de la institución. Cuarto, sería darle la debida seriedad de responsabilidad de la aplicación y cumplimiento de la normativa legal para el manejo de los desechos biológicos. Como quinto, tendríamos exhortar a la gerencia de instituciones que cumplan con la dotación de equipos de protección personal y mejorar la infraestructura institucional en cuanto a la señalización, recipientes, bolsas de basura adecuadas, entre otros, para evitar accidentes y enfermedades ocupacionales en el personal. El séptimo, sería incentivar a otros investigadores a continuar y corporalizar en el estudio del manejo de los desechos biológicos dentro y fuera de la institución. Ya estas son algunas referencias bibliográficas. Ya para terminar o para culminar, es importante resaltar la importancia del adecuado manejo de los desechos biológicos en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país, ya que estos pueden generar problemas sociales, ambientales y a la comunidad en general, y sobre todo lo más afectado serían los trabajadores de la salud. Esto puede ser una base para incentivar este adecuado manejo y elevar el nivel de educación sobre los mismos y su adecuada segregación y manejo. Muchas gracias. 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 Gracias.